El Grupo 23 El Grupo 23 El Grupo 23 El Grupo 23 Cuando durante todos estos años Se quedó millonada de plata De pausa oficial, de pausa privada No vamos a hacer ahora La variable de ajuste De esta patrional Los trabajadores no vamos a ponerle el hombro Porque es suficiente le ponemos el hombro Para que van adelante los medios Del Grupo 23 De Sergio, Tochi y Matías Garcunia Que ya returamos Por esta y estos incumplimientos Que son gravísimos Nosotros hace una semana dijimos Ningún compañero puede pasar a la vida Sin cobrar el salario Nosotros hacemos ahora Llegar a la patrional Un mensaje muy claro Los trabajadores del Grupo 23 Estamos unidos De primero al último Estamos unidos los trabajadores Del argentino, del tiempo argentino Radio América Comunidad virtual La revista CN23 De cada compañero Que supo desistir La injusticia La asamblea del grupo 23 Está dispuesta a autoconvocarse Para tomar las medidas correspondientes Como hemos hecho la semana pasada A nosotros La línea de disponibilidad del lucro No nos interesa Por eso hacemos un llamado Al nuevo gobierno Al gobierno de Macri Que no jodan Que no jueguen Con los puestos de trabajo Acá tenemos aproximadamente En total Entre todas las empresas Trabajando Ya una de las empresas Del grupo 23 Suponemos unos mil compañeros Son mil familias Que se quedan Sin su sueldo Sin su venalgo Y si seguimos así Puede pasar algo Muchísimo peor Así que Nos vemos el nuevo gobierno Que evite jugar Con los puestos de trabajo Porque el gobierno Está jugando con eso No está jugando con el folgue A ver si la línea editorial Ahora va a ser matriista O no Están jugando Con nuestros trabajos Y con nuestros sueños Así que el llamado También es para eso No solamente Para el gobierno del grupo Pero ya lo que pasa Quiero aprovechar Para contarles Una situación Que se está viviendo El argentino De Mar del Plata Ellos ya No cobraron Como el resto De los argentinos Se sacó De los argentinos En el norte Pero cobraron El sueldo De noviembre Hoy estamos A 29 de diciembre Pasaron las navidades Sin placa Pudieron venir La semana pasada Se postearon Un pasaje Que fue Que lo que puso El sindicato Nuestro sindicato De su prueba Para participar Y la pandemia En el grupo De mi crédito Juntarse con los compañeros Dormos de las caras Porque ya Ni siquiera Necesitaban Atendiendo el teléfono De hecho No hay Atendiendo el teléfono Están mandando ahora Directores En los medios Públicos Verán hoy Un compañero Del gremio Exigió Una imagen Un video Del actual Presidente De que Han mandado Por esta gestión Macrista Bajo la dictadura Militar En el 79 El tipo De preguntas Que le hacía Al ex Embajador En Francia Tomás De Anchorena Se está armando Una verdadera Provocación Contra los trabajadores De prensa Y así como Se viene Una lucha Fuerte Y dura De nosotros Por salarios Por las paritarias Para que paguen El alinaldo Y contra los vestidos Hay también Una lucha Emblemática Que vamos a tener Que dar Porque Lo que hemos Conquistado En materia De libertad De expresión En todas Las relaciones Periodísticas Y que Cuso punto Más alto Fue La Formidable Asamblea Del día Lunes 26 De los trabajadores De la nación Y la obligatoriedad Que tuvo la patronal Al día siguiente En un hecho Que creo Que no tiene Precedentes Por lo menos En la historia De ese diario De publicar La solicitada Y la opinión De los trabajadores Criticando ese editorial Mafioso Borila Y pro dictadura Decía que la batalla Que se nos viene La batalla Con la libertad De expresión Lo que hemos Conquistado El Cipreo No va a renunciar Además De una ofensiva Patronal Están desavanzando A hacer una Concentración Mayor Del sistema De medios En los últimos años Se votó En la ley De medios Nos gustaría Que los trabajadores De prensa Nos comprometamos Cada vez más En la defensa De esa ley Y que no se entente Con ese intento A través de un decreto De citarlo A desinconación De un decreto De necesidad de urgencia Y que los trabajadores Es muy importante Tener en cuenta Que cuanto más Concentración De medios Haya Menos posibilidades De trabajo De van a tener Porque Cuanto más Patronales Haya Que controlen Muchos de ellos Para muchos Trabajadores Nos va a pasar Que si estamos En una Imaginaria De nueva Lista negra Que somos considerados Trabajadores Que tienen un pensamiento Que no se condice Con lo que ese medio Representa Por lo menos En su sección Política Nos va a costar Mucho Conseguir Trabajo Entonces Compañeros La concentración De medios También costira Contra los Trabajo Tenemos que luchar Para defender La ley De medios Veíamos Que un compañero De argentino Córdoba Está organizando Una lista De todos sus libros Porque no tiene Que no pagar El alquiler Situaciones Desesperantes Y uno va Mucha bronca Y un tipo Que haya sido Candidado De intendente Y que haya sido Campaña Y haya sido Utilizado Sus propios medios Para distribuir Su candidatura Sea tan Santa Y tan Desgraciado De dejar En manos Tantos Trabajadores Y que no pague Ningún costo Real Le da mucha Lucha De su socio De construcción De grudio De prensa De la ciudad De Buenos Aires Compañeros De la rama Televisión De la rama Rando De la prensa Escrita De los medios Antes llamados Opositores Oficialistas Ya no importa Esas diluciones Son entre patrones Los trabajadores De prensa Son la base Estamos unidos Y estamos unidos Para que no haya Más prepotencia Nacional Sabemos que va a costar Mucho Sabemos que tenemos Acá en Río En este ministerio Autoridades Que no están De nuestro lado Que están Del lado De los empresarios Pero es nuestra Tarea Demostrarles Que podemos Hacer unidos Que podemos Venir acá Unis Unis Que podemos Hacer asambleas Medidas de lucha En las relaciones Y que tenemos Una herramienta Compañeros En las relaciones Tenemos una herramienta De la palabra Hicemos la Disfrutamos Los reclamos Informemos Contra informemos Porque como No hay unes A mi papá Los medios Los medios De los medios Que son un acuerdo Para silenciar Los reclamos Para silenciar Nuestra ilusión Rompando Es el servicio De los medios Nosotros 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 Nosotros